¿Qué es el viaje que va a llegar a su objetivo? ¿Qué es el viaje que va a llegar a su objetivo? La generación de puestos de trabajo que es lo más importante y el mayor objetivo de todo lo que tenemos. Conseguiremos probablemente que en los próximos cuatro años la isla de Tenerife genere del orden de 60.000 puestos de trabajo. Hemos conseguido casi 30.000 con vientos más adversos y conseguiremos 60.000. ¿Y cómo lo conseguiremos? Todos juntos, luchando mañana, tarde y noche. No hay otra fórmula, no hay otra fórmula, amigas y amigos, y todos ustedes lo saben. Pero ese es el objetivo que nos hemos propuesto todos. Pasar del actual 24% de paro que tenemos al 12%. Ojalá que esté por debajo de esa cifra.